¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 7 de Layers of Fears 2! Continuamos la aventura comenzando con el acto 4, respira o respiración. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Habíamos visto el prólogo, el comienzo, el inicio de este cuarto acto y ahí fue justo donde terminamos el vídeo. Así que vamos a observar un poquito mejor cómo ha quedado esto después de comenzar el acto 4. Eso no parpadeaba, creo, antes de ver la cinta. Es extraño. Y esto cada vez está como más montado. Este maniquí al principio del juego, si no me equivoco, solo tenía el torso y ahora tiene los bracitos, las piernes, nos falta la cabeza. Así que probablemente este sea el último acto, ya que también estoy viendo que hemos visto acto 1, acto 2, acto 3 y aquí iría el cuarto y con ese concluiría la historia. Sí, probablemente estemos ya en la recta final del juego. Yo juraría que esto no parpadeaba antes. Pero bueno, salgamos de aquí y vayamos otra vez al barco, güey. Ya hemos dejado el lujo del hotel y nos estamos metiendo en zonas de mierda, tío. Yo quiero el lujo, yo quiero el lujo, el dinero, tío. La avaricia humana, ¿verdad? Estamos tan cerca, puedo sentirlo. No puede haber duda. No hay indecisión, solo voluntad. Inquebrantable. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que somos. Al final. ¿Qué diablos? No entiendo. Pero me imagino que... Me imagino que... Me imagino que este será el acto más duro de todos. El más acojonante. Así que preparad vuestros calzones. Porque os vais a cagar encima. Oh, mira otra nota. A ver. Del director de seguridad para toda la tripulación. ¿What? Acaba de cambiar la luz. ¿Por qué? No cambies de luz. Bueno, vale. Tío, eso me ha dado mal rollo. Me da mal rollo que cambies de color por propia voluntad. Cosa que no deberías. Bueno, regresemos al juego de terror. Madre mía, vaya momento para cambiar de luz. ¡Atención! ¡Polisones a bordo! Dos de ellos, probablemente niños, han sido vistos en las cubiertas menores, cerca de la bodega de carga. Llamo a cualquier miembro de la tripulación disponible a la búsqueda de un chico y una chica que vagan desatendidos por el barco. Deben de ser detenidos in situ. Vale, ya nos han descubierto. Vale, vale, ok, ok. Debería llevarme este cuchillo para protegerme por si acaso. Oh, um... Espérate que... Vale. Creo que yo... A ver, aquí... Puedo ir por... A ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Ve esa puerta ahí? Vale, es que... Por un momento me quedé un poco rayado. Porque yo juraría haber visto una puerta aquí. Pero de repente vi pared y... Me quedé un poco en plan... ¿Será que fume marihuana o algo y no me estoy enterando de qué coño pasa? No sabía, tío. Pero no, no, no. Al final sí que... ¿Cómo que está cerrada? ¿Cómo que está cerrada? ¿Cómo que está...? Bueno... Pues yo creo que el que se fumó la marihuana fue otro. Me llevo el póster. ¿No te preocupes de la muerte? Este me lleva la muerte. Algunas personas creen en nada. Y así, vivan por nada. ¿Verdad? La muerte es mi segundo nombre, cabrones. Mi segundo nombre. Bueno, esto es extra, secundario, ¿no? Por aquí. Sabemos que los coleccionables no son obligatorios, los pósteres ni nada. ¡Oh, al color volvemos! Lili, capitán, lo encontré. Pero es limpio. Todo se ha ido. Estudate a ti, maestro. Volvete al escenario. Continuaré a mi propia. ¿Puedo ayudar? ¡Yo dije, vá! Y... Bueno. El resto... No lo tenemos que imaginar. Acabamos siendo actores y todo ese rollo. Estoy escuchando un ruido raro. De radio, ¿no? Vaya. Esto... Tengo que... Uy. ¿Tengo que ir a por el cadáver o...? ¿O qué...? Vale. No... No hay nada. A ver si podemos seguir por aquí. Yo lo vuelvo a intentar. Vale. ¡Ey! ¡Vale! ¡Sé ahí para ella! ¡Muy, ella era para ti! ¡Exacto! Vamos a ver... ¡Uuuh! ¡Una manzana! ¡Mmm! ¡Varias manzanas! ¿Qué, qué, qué está acá? Mejor. Mejor. Ese ruido estático no ayudaba mucho. Mira, el quinto. No ayudaba mucho a... A mi tranquilidad. Vale. Otro. Venga. Me parece que está poniendo de moda. Se ha inaugurado oficialmente... El verano, amigos. ¿Por qué no paran los grits de hacer el balcón? De los cojones, tío. Que por si no lo sabéis, el balcón y... ¿Vale? Porque a lo mejor en Latinoamérica no tenéis ni idea. Es que normalmente los grits, los extranjeros, ¿vale? Están mal de la puta cabeza. Entonces se suben... Alquilan los típicos apartamentos para irse de vacaciones. Y se suben al balcón. Y se tiran a la piscina desde el balcón. ¿Sabes? Desde una tercera planta, una cuarta y cosas así. ¿Sabes? Y algunos mueren por gilipollas. Selección natural. ¿Qué se le va a hacer? Porque hay que ser muy gilipollas para hacer eso. Normalmente son chavales jóvenes, ¿no? Y claro, esta gente... Ya hemos visto dos balconing que han acabado mal, obviamente. Porque no hay piscina abajo. No hay piscina, tontos. Están muy borrachos. Muy borrachos están. Bueno... Claro, soy yo el que se hace un balcón aquí. A ver... A ver... Esto... Deja que me ubique mentalmente. Porque no me sitúo. No me sitúo in situ. Esto no es muy... A ver... A ver... Me agacho... A ver... Hostia, esto para mí es difícil, ¿eh? A ver, a ver, a ver... Esto es Inception, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... El cuadro de los huevos. Música chunga. Parpadeos. No me jodas. No me jodas. ¡Alcone! De una fiesta a otra. Pero nunca a tu propia. Verga, cabrón. ¡Joder, hermano! Esta mierda es rara. Todo esto es muy chungo, tío. Bueno... Bueno... A ver, a ver esto... Pierde el personaje. Encuéntrate. Encuentra el personaje. Piérdete. Algunos partidos no ser jugados. Algunos partidos... Pues mira, no te rechazaría estas manzanas y estas ciruelillas... Porque tengo hambre ahora mismo... Me las comería yo gustoso. Ajá. Volvemos al lujo. Aquí hay una nota. No, es un... Es una foto. Vale. Me encanta la maldita ambientación de este juego. ¿Y ahora me doy la vuelta y estoy en otro sitio? ¡Hum! ¡Hum! ¡Ah! Yo no querer acercarme a esas mierdas, joder. Yo creo que tenés que correrme, hijo de puta. ¡Hum! ¡Gente! ¡Se me acaba en el camino, people! ¡People! ¡Ya estoy... ¡In the reality! Ya no me sigue ese bicho, ¿no? Creo que no. ¿Esto se abría? No, vale. No, es que no es una puerta. ¿Cómo se va a abrir? ¡Oh! Pues ya está, gilip... ¡Oh! 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 ¿Será mi padre? ¡No te lo hagas. Oh, ¿no? No te lo hagas. No te lo hagas. ¿Qué pasa? Mierda, no me gusta eso, tío No me gusta eso Joder, tío, la droga Me he pasado, macho, eh, ya más nunca Más nunca, joder Oh, boy Es una puerta No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Holy shit, man ¿Te refieres a mí? La tele está apagada No, no, no Chira ¿Estás bien? No te estás malo No te estás malo No te estás malo No te estás malo No 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 Mierda, joder Estuvo guay lo de la tele Porque se ponía así tan de repente ¿No? Se ponía en ese modo Yo tenía que apagarla Se ponía Yo la apagaba y... Una batalla ahí Intensa Malparido ¿Por qué no soy siempre la persona? ¿Por qué no estabas ahí? ¿Por qué no te protege ¿Por qué no te protege ¿Por qué no le dejaste ¡Este monstruo! ¡No es necesario! ¡No es necesario! ¡Te odio! ¡No es necesario! ¡Oh.. ¡Oh grp! ¡Oh grp! ¡Oh grp! ¡Oh grp! ¡No, no... ¡No, no, no! ¡No...! ¡No! ¡No! ¡You...! ¡F... Voy a tener yo dos palabritas Con el Tío este Con el Pa Hey What Ok Ok Joder, parece el circo de los horrores Dios It's alright Things happen Bad things I'm still here This is not the end This pain will pass The scars will fade Tío, tengo que mirar atrás De nuevo Vale, voy a intentar dar marcha atrás Sin darme la vuelta Solo caminando hacia atrás Alejándome Sin ver Qué hay A mi espalda Sin dejar de mirar Pero esta escena No me mola Tío Me da mal rollo El que estaba tendiéndome las manos a ese maniquí Que no sé qué podría significar Pero no, no podría No, no podría Alcanzarla Es como si me estuviera acercando al Mal La flame Lo burn Todo el camino No sé, tío No sé Recordad que este juego Tiene varios finales Por eso me tiene rayado Wow Otro póster Look at her She's got her whole life ahead of her Will it be years? Or just minutes? You're insane! Shh I'm having a conversation you cannot hear Oh 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 ¡Vamos! Creo que... No, no sé qué... No sé qué tengo que hacer, pero... No quiero que me vea esa luz. Definitivamente no. ¿Pero qué hago si no...? Una mano. Espérate. ¿Por qué te dejaste este monstruo? ¡Vamos! 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 ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Es obligatorio? ¿Qué coño significa esto? Wow, tío Intento asimilarlo, pero no No We were meant to live forever And I will I will be forever I will be I will Forever the dream Forever the wound Forever you Me cago en la polla con cebolla chaval Esto es información muy rara Cuarta decisión importante Oh No 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 No